Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo más esta vez de Fishing Planet Que es un juego que me llevéis ya pidiendo mucho tiempo por el canal Y hoy como veis estamos en Oregon, en el lago Falcon, vale Hoy vamos a ir a pescar un montón de truchitas Os voy a explicar un par de truchitos como sacar truchas grandes en este mapa Y como siempre hay que saber, la ola del mapa, vale Sabemos que de las 5 hasta las 9 va a ser un buen día Y de las 17 hasta las 21 también, vale Sabiendo eso sabemos que tenemos 5 espacios para salir Y saldremos en este de la izquierda arriba, vale Saldremos ahí donde podremos lanzar tanto con cucharilla como con corcho, vale Iré explicando ahora mismo todos los procesos Aquí tenemos los peces que podemos pescar Que esta la podemos sacar, vale La trucha esta que tenemos aquí, la roja La trucha de arco iris también la sacaremos Vale, y la trucha Todas las truchas, vale Las truchas marrones también sacaremos Sacaremos todos los tipos de truchas, vale De las que hay en este mapa Que la verdad que se farmea bastante dinero en este mapa Lo que es atrapando estos peces Ya que pesan poco Y te dan mucho dinero Vale, ahí tenemos todos Los demás peces la verdad que no son importantes Son peces que no merecen la pena ni sacarlos, vale Algunos por internet los podéis sacar Pero dan poquito dinero y poquita experiencia Por eso mismo no voy a mostrar como sacar esos peces tan pequeñitos, vale En el inventario vamos a mostrar que vamos a llevar Mirad aquí, llevaremos todo, a ver Aquí tengo todo lo que tengo yo Y aquí tengo la caña, vale Aquí tenemos que, en la caña número 1 Tenemos un anzuelo de 3 Ahí lo tenemos mostrando Mirad aquí, anzuelo del 1 Que diga Huevos naturales Como estáis viendo ahí Llevaremos también Y que más que más así Bueno, el carrete con el hilo Llevamos un 0,28 como podéis ver también Creo que ya Y luego en lo que es en la cucharilla Llevaremos muy importante la cucharilla estrecha, vale Eso es muy importante 7 gramos de anzuelo 1 rayas partido 2 por 0, vale Creo que ya Creo que lo más importante son estas cositas Vale, podéis poner la plateada Si hay sol Y si no, la moradita Si vemos que está el cielo nublado O así Y con el coloror igual, vale Hace la función de la doradita De momento Como parece que vamos a tener buen tiempo Vamos a poner la plateada O no No vamos a poner la morada A ver qué tiempo hace La verdad que no me he fijado La morada da muy buen resultado, eh Lo recomiendo que la compréis Aquí tenemos el vivero de pesca Mirad todas las que he sacado ya O sea, es brutal Mirad Pero eso es nada de tiempo, eh Mirad, mirad, mirad La pasta que dan, eh Son 300 cada pez ¿Ves? Con huevos, con huevos Y con cucharilla Con las dos cositas, vale Ahora iré mostrándoos Todos los que tenemos Encontremos una buena hora A ver si con suerte Nos sale un trofeo, vale Así que vamos para allá Vamos a pescar Salimos de la parte de arriba Y al lío Bueno, chavales Vamos a empezar con la cucharilla Como estáis viendo Así tenemos suerte Y sacamos algo Este es nuestro primer lance Como veis la cucharilla Recojo muy despacio Y de vez en cuando Vamos haciendo clic En el botón derecho, vale Mirad que el compañero Ya saca una Ahí tenemos Como veis como la cucharilla Va saltando, vale No es bueno que vaya plana Lo bueno es que vaya saltando O moviéndose Que no deje de moverse Si veis que se para Clic derecho Mala suerte Creo que vamos a tener El primer lance, eh Mal, mal, mal Tenemos buena hora Por lo que podemos sacar Buenas truchas de trofeo Ahí se queda medio flotando Vamos, pica Por Dios 16 metros, chavales Raro es que pique ya A ver si es que la traigamos Detrás Ahí la tenemos Mira lo justo 12 metros, chavales Ya la teníamos Ahí veis como tira Que la verdad tiran bastante Bueno, bueno, bueno Que me rompe el carrete Loca Vamos 7 metros Pero mirad como tira Como levanta las barras A ver cuánto pesa Una trucha arcoíris De trofeo Mira, nuevo récord Un kilo 600 Mira, hemos sacado una gorda Y encima de trofeo Eso es bueno, chavales La primera que hemos sacado Es de trofeo Perfecto Vamos a seguir lanzando A ver si tenemos suerte Vamos a lanzar por allí Cerca Siempre hay que apuntar Para la corriente, ¿vale? Para la cascada que tenemos allí Siempre apuntamos para allí Y recogemos Esperamos que la cucharilla baje Ahora ha caído al suelo Perfecto Y empezamos a recoger Ya os digo Que se aracan muchísimo O sea, se es muy seguido ¿Vale? Pican bastante bien Levantamos la caña Un poquito para arriba, ¿vale? Para hacer que la cucharilla baje Y sube Y ahí la tenemos, chavales A 42 metros, ¿eh? Esta parece que tira menos, ¿no? No, no creo Mira, y mirad el freno Que lo tengo casi a tope Cuidado que se nos queda Tensado Nos quería hacer la técnica De la 13-14 Ahí estamos 24 metros Vamos a tirarle un poquito De caña también No, pues aún tira, ¿eh? Vamos Vende con papi Mira qué salto ha pegado Vente para acá 8 metros, chavales Esta la tenemos ya domina Esta ya está aquí Menos que Mira, una de las Estuchas de Oregón De las que hemos visto Que tenía la franja roja ¿Veis? Con esta cucharilla También se pueden sacar Nuevo récord personal Joder, cómo estamos De récord, ¿no? De trofeo también De trofeo, trofeo Y tiro porque me toca Vamos para allá Ahí seguimos con la cucharilla La verdad que llevo un par de lantas Que no hemos sacado nada Supuestamente los lances Que no hayamos sacado nada Vale, lo iré eliminando Y luego en el vídeo Pondré solo los lances Que saquemos algo 12 metros Y no va a picar tampoco nada Joder, ¿qué ha pasado? 8 metros Nada, chavales Nos vamos a tener suerte Este lance ¡Eh! 6 metros Eso que estaba persiguiéndolo Vamos, 5 metros Esta no creo que sea Muy grande, ¿vale? Porque lo hemos pescado Aquí en la orillita Pero bueno Tira, tira, ¿eh? Ojo Que se me va Bien Vale, perfecto Una trucha de arcoiria Encima Nuevo récord personal Más grande Que la otra 200 Como veis Da bastante experiencia Y bastante dinerito Ahí como veis Tenemos más pescadores Pescando Vamos a Vanax Vale, esperamos Que la cuchara Baje Vale, perfecto Ahora veis Que estoy pecando Con la morada ¿Vale? Que en días Que está nublado Creo que Es casi mejor Que la plateada Como veis Siempre dándole así Golpecitos Al botón Secundario Para hacer que la cucharía Se mueva Hay que saber Que la cucharía Es de hierro ¿Vale? De aluminio De hierro Y hay que hacer Que gire Para que el pez Haga La similitud A un pez ¿Vale? Para que sea muy similar A un pez Y los otros peces Intenten comérsela ¿Vale? Si tú la llevas muy plana Lo que pasa es que La cucharía no gira No gira Lo que va a pasar Es que ningún pez Se va a pensar Que es otro pez Vale, pues es muy importante Que la cucharía Nunca esté quieta Que siempre esté moviéndose Para que intente simular El movimiento de un pez 17 metros Tampoco vamos a pescar nada Ahí lo tenemos Justo La verdad que pican muy bien O sea, es lanzar y sacar Lanzar y sacar Lanzar y sacar Y si tienes suerte Y lo pones en buena hora Estoy viendo que hemos sacado ya Creo que 3 o 4 troceos Esta noche Estamos flipándolo ya 16 metros ¿Esta qué pasa? ¿Va a tirar o qué? Esta va a tirar Esta es grande Creo que vamos a batir El récord otra vez Hoy estamos batiendo Vamos Todas las marcas Ahí tenemos a nuestro Cautil y Mex También Mirad que pinta de pescador Este sí que es un tío bueno Mirad que camisetas ha comprado Dios de mi vida Mex es un pescador Bueno y con estilo Encima Ojo Como veis Vanas y yo vamos Con la camiseta esta De campesino Del farming De hortelano Vean Se me escapará Espérate tú a ver Porque tiran Y dejan de tirar tan rápido Ven para acá Veis Cuando se ponen Las barritas que desaparecen Eso es malísimo Eso puede hacer Que no haya tensión En el hilo Y el pez se escape 6 metros 7 metros Aquí Ya estás aquí Estoy pescando Por si alguien lo pregunta Con el Con el mando ¿Vale? Con el mando ese que hicimos El El unboxing Se hace derrogar Esta trucha ¿Eh? Ya sabéis Para este juego Viene muy bien Porque vibra Y no os perdí ningún pez ¿Vale? Casi nunca se os escapa un pez Nada chavales Que esta no se quiere venir con nosotros ¿Eh? Voy a decir a la van a Que a ver si la quiere coger Con la mano Que está ahí ya Bueno bueno Ahora sí Ya está Esta es nuestra Récord 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 No Tu charguris de trofeo Pero nos ha costado No ha sido récord Pero es de trofeo Que eso es importante Vayan Que vayan saliendo de trofeo Que son las que más pasta nos dan Y más experiencia Ahí lo tenéis Trofeo Y llevar con nosotros ¿Veis? Ya llevamos por lo menos 2000 o 3000 pavos ¿Eh? En apenas nada Vamos a lanzar por allí Porque llevamos ya un tiempo Que no hemos tenido suerte Llevamos yo creo que dos lances Que no ha salido nada El van a me las está quitando todas Está haciendo mucho ruido ahí No es que tiene los pies dentro del agua Mira que le he dicho Vanas retírate No pongas los pies dentro del agua Que me las está espantando Pues nada Tiene que estar ahí En la orilla del agua metido Mirad como llevo ya el hilo Está ya en amarillo Hay que tener cuidado No sé que no lo vaya a partir alguna Se me ha enganchado en el suelo Vamos a coger un poquito Ahí Perfecto Ya sabéis que si enganchamos ahí Y partimos el hilo Se nos queda Nos quedaríamos en cucharilla Tendríamos que poner otra 28 metrito 27 Ahí estamos Y como veis Siempre tiramos para la cascada ¿Vale? Eso es muy importante Esta es la de trofeo también Ahora luego cambiaremos de técnica ¿Vale? Y nos iremos también luego al corcho ¿Vale? Sacaremos de dos tipos Para que veáis como se saca cada una Y así cada cual pesque De la forma que más le guste Ya os digo que los demás peces De este lago No tienen casi sentido ninguno Pescarlo ¿Vale? No te dan mucho dinero No te dan mucha experiencia Y son peces normales y corrientes ¿Vale? Por este caso voy a mostrar Solo estos tres peces Las truchitas Que sea lo que se viene aquí ¿Vale? Hay otros mapas que a lo mejor Tienen 4 o 5 peces interesantes Pero es que este mapa Solo tiene las tres truchas estas Que se sacan de la misma forma He visto que con la misma cucharilla Hemos sacado ya dos truchas Distinto La del Coris Y la trucha de Oregón Que es la que tiene La franjita roja La verdad que está muy chula Sacarla Pero mirad las truchas Como se hacen de rogar Cuando las tenemos ya aquí Ojo Miradlo 5 metros Casi le muerde El pie a Mex Pero no quiere salir La madre que la trajo Y mirad el carrete Que lo tengo casi a tope de frenado Si lo freno más se me parte Está sufriendo tanto mucho Como el carrete Como el hilo Y mira que estira ahora Y se va No me lo puedo llegar a creer Chaval Seguramente Haya visto un poquito de luz Cuando estaba tan cerca Haya visto lo feo que es el Vanax Y haya dicho Me voy para adentro Que me ha asustado La madre que lo trajo ¿Será posible la trucha? 19 metros Vamos, va Tiene que estar reventada ya No tiene que tener ni fuerza Vamos Nada 21 metros Tío Que esto si quiere tirar 24 Vamos Esta tiene que ser gorda Chavales No me digáis Esta tiene que Batir todas las marcas Dios Aunque aún se me va Que se me va Que se me va Ojo Que esto Esta quiere hacer Una 13-14 Mirad Ya va viniendo para acá Como un cordelito Mirad Eso es lo malo Vale Que se queden las barritas así Eso es lo que está viniendo Para acá Arrastra ya Esta tiene que estar muy cansada Mira como salta En esos momentos que salta Es cuando ve al Vanax Se asusta y se larga Menos mal Chica Dios de mi vida Una tucha de arcoíris De trofeo No, no hemos batido el récord Vale, pero era de 2 kilos Que es bastante buena Y 344 Moneditas que nos dan Billetitos Vale, como le decimos aquí Y la experiencia está bastante bien 177, vale Se sube muy rápido de nivel Y consigue mucho dinero En este mapa, vale Por lo que enseguida Hace rentable el mapa Tanto paga la licencia Como los días que viene Como la estancia en este mapa Voy a rastregarle el pez a Vanax Para que vean lo que he pescado Vamos a hacer otro lance allí Y seguimos con la misma cucharilla Ya sabéis que cuando está el cielo nublado Cucharillas de colores Vale, para que se reflejen mejor O color oro Cuando esté el sol Sin nada de nubes Que esté soleado Lo que hay que hacer es poner la plateada Vale, porque el sol Dará en el color plateado Y brillará mucho, vale Y no hará falta que pongamos colores Eso es muy importante En las cucharillas, vale Porque la diferencia abismal Vale, sacarás algunas Pero pocas Y si pones la cucharilla apropiada Empezarás a sacar muy de seguido Y quiero otra de trofeo, eh Creo que llevamos Todas las que hemos sacado Creo que son de trofeo, vale Que es el truco Es ponerlo en la ola, vale En la hora que corresponde Sacaremos alguna en este viaje Ya veis que yo estoy en las 10 de la mañana Vale, pero puede ser que en vuestro mapa Ese día justamente No te haga por qué ser Las 10 de la mañana A la hora Buena para pescar Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Pero como veis Hace un poquito de rogar, vale Hay que poner un hilo mejor y tal Pero ya sabéis Que salen las barritas esas Rojas en la experiencia Y hay que pescar con lo apropiado Vale, para cada pez Porque este pez lo podría sacar yo Con un hilo gordo Y un carrete bueno Y una caña bueno arrastrando Vale, pero no disfrutaríamos Porque no tiraría Cuidado Cuidado, cuidado No tiraríamos de ella Ya no tiraría, vale Y sería muy fácil la pesca Muy aburrida Entonces siempre hay que intentar Pescar cada pez Con los aperos apropiados Ya sabéis que si el anzuelo Ponéis un anzuelo más grande Vale, en vez de poner un 1 barra 0 Ponéis un 2 barra 0 Los peces más pequeños No podrán Morder el anzuelo Por lo que no lo sacaréis Solo sacaréis peces muy grandes Así que cuando queréis pescar La trucha más grande Pues en vez de poner un 1 barra 0 Ponéis un 2 barra 0 Y pescaréis solo truchas de 3 kilos O truchas donde tengan la boca muy grande Que le quepa ese anzuelo Y de momento aquí seguimos Como tira la trucha Ojo, ojo como tiran Vamos La verdad que mola el ruido del carrete Es lo que más escuchamos Como el carrete se frena Bueno, como un braga mejor dicho Te ríe que cuando suena ese click-click-click-click Lo que está haciendo la trucha Es sacar hilo del carrete ¿Vale? Se está alejando de nosotros Y lo que hacemos con el freno Es que saque hilo Pero cuanto más freno le pongamos Más le cuesta sacar hilo ¿Vale? Más se cansará Esta la tenemos ya aquí 4 metros No levanta de lo que pesa Imaginaros Trucha de arcoíris de trofeo Todas de trofeo Mucha experiencia Bastante dinero Aquí hay otros mapas Que iremos próximamente Que sacaremos mucho más dinero Pero de momento Para que los que estéis En más bajo nivel Este mapa os va a venir De lujo para farmear dinero Ahí está Lanzamos por allí Y recogemos Como siempre Recoger despacio ¿Vale? Para que las truchas No tengan que correr mucho Detrás de vuestro este Y la más lenta Las podéis pescar ¿Vale? Hacemos el truquito Del botón derecho Y mirad Mirad que rápido Ha picado esta tú Cuidado Cuidado el hilo Cuidado el hilo Frank recoge rápido Voy a tirarle Porque veo que Había tirado bastante Como tira ¿no? Vamos Esta creo que nos va Nos va a fastidiar ¿Vale? Creo que esta se va a ir Tirando, tirando, tirando O viene para acá No, viene para acá Con un cordelete Miradlo Nada, nada Este ya está aquí Chavales Está bien Ella arrastra Esta no mucho No es ni trofeo Esta tiene que ser Muy pequeñita Tu charco iris Esta no es ni de trofeo Creo que es la primera Que hemos sacado Que nos deja de trofeo Vamos a lanzarla Otra vez por allí Llevo ya un par de lances Que no da nada Pero sé que podemos sacarla Lo sé Vamos a cambiar de técnica ¿Vale? Porque esta ya te digo Esta es la técnica Más recomendable Ya que tú no gastas en Eh, míralo aquí ya Qué rápido ahora, eh Está la hora de pescar truchas Aquí con cucharilla Lo que estaba diciendo ¿Vale? Que es más económica Y más rentable Porque la cucharilla Con una sacas miles Si no partes el hilo Cosa que con el cebo Tienes que estar poniéndole Un cebo cada rato Y los cebo ya sabéis Que cuestan dinero Si tú le pones un gusano Y lanzas con el corcho Lo que va a pasar Que cuando tú saques el pez El gusano ya se lo haya comido El pez Ya no esté Ya no puedas pescar más peces Con ese gusano Y a lo mejor 30 gusanos Te valen 300 monedas Entonces eso La cucharilla Es más rentable Más económica Aunque es una técnica Que es eso Que tienes que estar Más pendiente ¿Vale? Tienes que estar Todo el rato ahí Recogiendo Dándole clic derecho Hasta que pican Esta es gorda Esta tiene que ser Un vallenato Chaval Cómo tira 40 metros Y no lo traemos Para acá Mirarlo Ahora parece que está viniendo Lo que significa Que tenemos que comprarnos Mejores carretes Y mejores cañas Porque El carrete Como veis Lo tengo a tope De frenado ya casi Y la trucha Sigue sacando hilo Vamos Nada Saca hilo ¿Cómo tira tú? La condena Vamos Ven para acá Chica Lo que molaría Es que los peces Se pudieran enrocar ¿Vale? Si te pudieran meter Por ahí entre las piedras Y tal Y nada Estamos esperando La actualización Que venga ya Lo de la pesca a plomo ¿Vale? Que eso tendrá que molar Un montón a fondo Que diga Bueno si van a poner los plomos Pero va a ser pesca Se llama pesca a fondo Y creo que le va a dar Un toque al juego Más espectacular Porque seguramente Podrán dejar la caña a fondo Y podrán pescar Con la otra colcha O a cucharilla Y haremos que saquemos Los peces más grandes Yo creo que tiene que molar Y además han dicho Que van a poner barcas Para que podamos ir Por aquí por el lago Con la barquita O sea que tiene una pinta El juego tremenda Luego la descripción Os dejaré para los nuevos Un código ¿Vale? Que son una letra Y unos numeritos Que solo ponéis el logo En vuestro perfil Y hace que os regalen Cuando lleguéis a nivel 4 O 5 Que os regalen Creo que son 50 No 200 monedas Del juego ¿Vale? 200 monedas No billetes ¿Eh? Monedas Que con esas monedas Son como las que le dan A los VIP Así que acordaros Que luego en la descripción Dejaré el código Vale aquí lo tenemos A ver de trofeo Dime que si hombre Venga de trofeo Otra Vamos vamos Y subimos de nivel ¿Eh? Hemos subido de nivel A ver que nos dan Nivel 24 Una nueva caña La Fénix 390 Dos carretes nuevos Perfecto Nuevos hilos Y dos nuevos señolos Perfecto Creo que ya no hay nada más Ah mira si Una nueva Cestida para peces A ver chavales Aquí tengo otra Vamos 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 al Ahí la tenemos Una trucha Arcoiris de trofeo Perfecto Un kilo y medio Tampoco es que pesara mucho Y nada chavales Nos venimos ya al corcho Vamos a lanzar aquí el corchete ¿Vale? A ver si sacamos algo Ya sabéis que Anzolo del 1 Natural Egg Y ahora os diré la profundidad ¿Vale? Lanzamos ahí como veis Pegada a la pared Mirad Ahí la tenemos la primera Hay que lanzar muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita A la pared ¿Vale? Muy cerquita ¿Veis que tiran bastante? Aquí se suelen sacar bastantes Que son truchas marrones ¿Vale? Que como veis de la trucha marrón No hemos sacado ninguna Con la cucharilla Pues aquí se suelen sacar Bueno, bueno ¿Tú? ¿Qué le pasa a esta? ¡Dios! Mirad el carrete Lo frenado que lo tengo ¿Eh? El carrete ya se me rompe Vamos Si sigo así ¡Dios! Chaval 53 Y el hilo ni sufre Y la caña poquito Dios ¿Pero cómo tira eso? Bueno, bueno Tú Que con este lance Creo que ya no va a caber Nada más lances en el vídeo ¿Eh? Esta no va a tirar Aquí un par de minutos Con ella Creo yo ¿Eh? Espero que sea una trucha Y no sea ningún pez Que no haya pescado Hasta ahora así raro No sé Ninguna trucha Me voy a tirar Hasta el momento Como esta ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta Esta tiene que ser Un pedazo de trucho Que vamos a flipar Pues nada Chica Tú sigue tirando Bueno, bueno Que me quedo sin hilo ¿Eh? 64 metros 65 Bueno, yo tengo 89 metros En la caña ¿Eh? Bueno, bueno Chavales Que se nos va ¿Eh? Empezamos a sufrir ya ¿Eh? Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Tensión, tensión Uf 62 metros Estamos recogiendo 63 No, 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 no No Buah, chavales Creo que esta trucha se nos va a escapar Como siga de esta manera 58 metros, venga, va, va, va Estamos recogiendo, chavales 59, 60, joder, macho No empecemos Vale, 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 que viene para acá Se ha cansado ya de tirar No, 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 vamos, vamos, bien, bien, bien Hemos recogido bastante, por lo menos 10 metros, chavales Sigue viniendo para acá, perfecto, chavales Menos mal, ha habido un momento que ha empezado ya a sufrir Digo, como nos empieza a sacar hilo y nos quedamos sin hilo en el carrete Y tiene un estirón y nos parta el hilo, la le hemos liado Y espérate tú que no le de por volver a tirar No, no, parece que no va a tirar mucho más Ya, como estáis viendo, viene ya medio a rastra Poquito a poquito va viniendo A no ser que saque fuerzas de flaqueza y vuelva a tirar cuando esté muy cerca Creo que está Vamos a ir recogiendo metros muy fácilmente Como veis ya no tiene esa fuerza que tenía antes Antes era para hacer un avión, solo hacía que tirar, 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 tirar Ahora viene derechita Veis como saca un poquito de fuerza, pero no creo que sea suficiente como para empezar a alejarse ya Creo que nos puede costar un poquito de trabajo, pero creo que este pez va a ser nuestro ya Igual que he dicho antes que se podía escapar Ya os digo, lanzáis ya sabéis donde está la piedra esa Ahí, a un metro de profundidad más o menos 93, 97 por ahí Cerca de un metro con anzuelo del 1 Y natural leg Vale, esto es aquí las truchas, aquí Pero vamos, lanzar y sacar, lanzar y sacar Igual que la cucharilla Vamos, vamos, mirad que piezo va lleno Wow, nuevo récord personal Trucha marrón, mirad, lo he dicho 3000 kilogramos Vale, 3 kilos 451 billetes, o sea que son un montón de billetes lo que nos han dado Y 209 de experiencia que no está nada mal Vale, mirad que acabamos de subir de nivel Y en nada, mirad toda la barra que me ha vuelto a subir Vale, o sea, es brutal Brutal, brutal, brutal Así que nada, creo que lo vamos a dejar ya por aquí Chavales, creo que llevamos ya un montón de truchas sacadas en este mapa Creo que ya he dado los truquillos que tenéis que hacer para sacar las truchas aquí Ya sabéis que con la cucharilla estrecha de 7 gramos, vale Se sacan muy, muy, muy rápido Lo habéis visto Y con el corcho, vale Para aficionarse al corcho Igual te vienes aquí a esta roquita Empiezas a lanzar y sacas ahí truchas de todo tipo, vale Esta ha sido marrón Que ha sido una diferente Que es la que faltaba por mostrar Pero podéis sacar todas las truchas en el mismo tipo, vale Con el corcho Así que nada, espero que os haya gustado, chavales Como siempre, si os ha gustado Dar like, vale Para tener más vídeos de Fishing Planet por el canal Y lo dicho, vale Nos vemos por los directos de la noche Ya sabéis, siempre a las 7 y media de la noche Y a las 10 y media Así que nada, chavales Nos vemos Chao, chao